los genes definen todo lo que somos, sean animales, hongos, plantas, bacterias o protozoarios, este material genético dictamina los rasgos que tenemos, los que heredamos de nuestros ancestros y los que transmitiremos a nuestra progenie, el cual va mutando con el paso del tiempo por medio de la adaptación a nuestro entorno, permitiéndonos sobrevivir, que al final los que normalmente vemos son los rasgos genéticos que perduran, pasando por millares de mutaciones que no tuvieron éxito para la supervivencia de las especies que las presentaron, pero que aún así siguen existiendo en el adn de las especies, un ejemplo muy claro de dicho evento es el albinismo. el albinismo es la nula capacidad del organismo a formar proteínas de pigmentación con la cual se impide la coloración total de la piel, los ojos y el pelo, esta condición está presente en el ser humano, la cual se ve a menudo y ha sido causa de mitos en algunos lugares del planeta, lo cierto es que una persona que presente albinismo tiene las mismas capacidades que cualquier persona que no lo presente y no lo vuelve ni mejor ni peor persona. pero esta situación también está presente en el reino animal e inclusive las plantas llegan a presentar, donde estas últimas carecen de clorofila que les proporciona su colorido verde. no se debe de confundir el albinismo con la pigmentación blanca, esta se difiere por una circunstancia de adaptación a los climas fríos del planeta, la cual es un gen altamente heredable que permite la supervivencia, mientras que el albinismo se puede presentar en cualquier especie sin importar su ecosistema, por poner un ejemplo un zorro puede presentar un pelaje blanco en la antártida, mientras que uno de un clima más caluroso puede ser de un color anaranjado. la presencia de albinismo en vida silvestre es sumamente rara por varios factores, el principal es que la gran parte de estos especímenes que nacen mueren a las pocas semanas, por el hecho de que su piel se quema con los rayos ultravioleta del sol, para los depredadores es muy sencillo distinguirlos y abalanzarse sobre ellos, mientras que su visión llega a ser deficiente al deslumbrarse con facilidad con cualquier luz, por lo que les es muy difícil escapar, buscar refugio o encontrar su alimento, por ejemplo un cocodrilo albino su expectativa de vida en estado silvestre solamente abarca unas 24 horas. los ojos por lo normal se tornan rojos o rosados, esto se debe a la falta de pigmentación del iris, permitiendo que se vuelva traslúcido y permita tornarse de un color similar a los capilares que lo irrigan, esto genera una fotofobia al presentarse una hipersensibilidad a la luz, al no contar con la capacidad de absorber gran parte del espectro lumínico y que al contrario lo refleja, causando una disminución visual. los animales tienden a excluirlos por diferentes razones, como la atracción de algún depredador al no poderse camuflajear con el ambiente, esto propicia que sea una condición rara, los mamíferos de entre 10 mil nacimientos uno puede ser albino, mientras que en las aves de 2000 en promedio uno nacerá con este gen, por otra parte algunos estudios establecen que el albinaje llega a presentar una baja de fertilidad, por lo que se llega a considerar como una mutación semi letal, esto en estado silvestre, cosa que ha cambiado por el ser humano, por alguna razón esta especie se ve atraída por tal condición, la cual se puede deber a un instinto de intentar proteger a tales animales, donde incluso se han creado cepas que presentan tales características, como los conejos donde es muy común ver albinos, otros son los ratones, ratas y cuyos, en los cuales se realizan estudios de fármacos, en otros el ajolota albino es utilizado para estudiar su regeneración tan avanzada que presenta, otros son capturados de vida silvestre, donde si no fuera por ello, morirían rápidamente, lo que ha propiciado que estos tengan una calidad y longevidad de vida. uno de los más famosos animales albinos fue copito de nieve, un gorila que fue capturado y llevado al zoológico de barcelona, donde murió por vejez, desde macacos hasta cetáceos, ranas hasta aves, esta condición existe, que no le permite sobrevivir a los especímenes que la presentan, pero gracias al ser humano, estos llegan a vivir mucho más tiempo, esto es el albinismo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. Chau!